Dice, sí, vas a ver que va a ser el último en la vida. Había sido esa persona, porque realmente ya no lo llamaba yo por su nombre, sino que le decía que era el animal. Le digo, más ya no grites, le digo, ¿por qué nadie nos va a ayudar? Yo no quiero esta vida, sí desee llegarme a morir. Meralda Millán, tengo 25 años, tengo dos hijos. Fuiste agredida por tu expareja, entonces, si nos quieras relatar un poquito ¿Cuándo se dio esta agresión? O bueno, primero, ¿cómo conociste a tu expareja más bien? ¿Dónde lo conociste? ¿Cuánto tiempo de relación hubo? Y pues ya entiendo que los dos hijos. Sí. Yo lo conocí a él porque me lo presentaron unos tíos, porque trabajaba con ellas. Me lo presentaron, dilatamos como dos años de novias y después me junté con él. De eso se dieron mis dos niños. Pero hubo muchos problemas, mucha violencia psicológica y física. Y varias veces los dejé, pero siempre regresaba por el hecho de mis niños. Estaban chiquitos y los buscaban. Pero pues como fue creciendo mis enanos y realmente la violencia crecía igual. Y una vez mi niño nos vio pelear y que él me pegaba y así. Y hasta que lo escuché de su misma voz que ya no me pegaba, que ya no me le pegara a su mamá, que la dejara. Fue cuando ahí realmente me hice fuerte y dije, sabes qué mejor, cada quien que siga su camino. Y decidí dejarlo. Realmente cuando regresó de trabajar ya no estaba. Y me buscó. Y hasta que dio conmigo. Y era de diario estarme llamando, buscándome con mensajes. O ya llegaba en la noche con sus ramos de rosas, chocolates y así. Porque realmente quería que regresáramos y que según iba todo a cambiar. Pero pues realmente eso ya venía desde siempre que me venía diciendo lo mismo. Que siempre iba a cambiar, que siempre iba a cambiar. Y siempre era lo mismo de llevarme flores cuando nos enojábamos. Pero ya no quise eso. Porque como mis niños ya veía. Pues realmente cuando yo me separé y él llevaba a mis niños a la escuela. Hubo una ocasión que me dijo que me necesitaban en la escuela. Y dije, pues bueno, pero yo voy por mi cuenta. Y ya él me vio en la escuela. Y ya cuando me iban a cerrar el zaguán. Y yo estaba afuera. Y él también me agarró y me decía, vamos a la casa. Pero vamos a la casa, dice, para que lleves tus cosas y no sé qué. Digo, pues yo cuando pueda y venga uno de mis tíos, le digo, voy a la casa a traer mis cosas. No, no, pero vámonos ya. Y me agarró fuerte del brazo y me quería subir a unas motos que ya hay. Y no quise hasta que la gente, unas personas me ayudaron. Dice, pues si no se quiere ir, déjala. Y no, se ponía en ese y se puso en ese hasta que llegó un policía y sí me lo quitó. El sábado, un día antes, me insistía mucho que saliéramos. Pero como siempre salía yo con mis hermanos. Y me dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero que vengas nada más tú y mis hijos. Pero yo no quise. Yo no quise y no quise hasta que llegó en la noche. Y me despertó mi hermano y me dijo, Fidel está afuera. Y ya lo fui a ver, ya me dio las cosas de mis enanos. Y me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, pues voy a ir a una fiesta con mi mamá. Y la mañana voy a salir a un lado. Le digo, y ya. Dice, ah, dice, ¿pero a qué hora te vas a ir? Le digo, pues como a las cinco y media, a las seis de la mañana. Ah, ya, dice. ¿Te vas a ir tú o con los niños o con quién? Le digo, no, nada más yo y mi mamá. Dice, ah, bueno. Dice, ten, ten, mira, tengo unas monedas, dice, para que te vayas, dice, temprano. Dice, y no andes cambiando o ahí te regalo mis monedas. Le digo, ah, gracias. Dice, pero solamente te pido, dice, un último abrazo. Dice, ya nunca te vuelvo a molestar. Dice, va a ser un último abrazo, dice, pero dámelo muy fuerte, muy fuerte. Y le dije, ya vas a empezar con tus cosas. Le digo, mejor ya vete. Dice, no, en serio, dice, ya va a ser el último. Pero dice, pero dámelo fuerte, fuerte, dice, porque va a ser el último. Y yo me quedé así como que digo, ¿qué onda? Le digo, pero ya te lo doy y le digo, pero ya dejas de estar molestando. Dice, sí, vas a ver que va a ser el último en la vida. Le digo, bueno. Y ya se lo di y se fue. Y al otro día. Y al otro día ya fue cuando. Sí. Iba yo saliendo con mi mamá y saliendo del Zaguán, vimos tres hombres ahí del kiosco. Y empezamos a caminar, pero realmente mi mamá ni yo nos quisimos meter el miedo. Y como siempre yo soy de abrazarla, íbamos agarradas de la mano y ya nos íbamos caminando. Y íbamos platicando y así cuando en la esquina iba, salió el otro. Pero los tres iban cubiertos de la boca y de la cabeza. Y ya, ahí vamos, ahí vamos. Y iba yo divisando, divisando, hasta que perdí al otro tipo que estaba solo. Y ya vamos bien pegaditas del tráiler, pero nosotros íbamos de este lado. Pero como desde el otro lado iba la otra persona y como ya le íbamos ganando, como que iba corriendo. No iba caminando normal, como que le iba corriendo. Y ya hasta que en la trompa nos encontramos y lo único que me soltó fue el ácido. Porque ni siquiera me dijo algo ni nada, solamente me lo soltó. ¿Y a tu mamá también la pasó a Rusia? Sí, también le cayó en el cachete, en la mano y en la pierna. Y después, bueno, pidieron ayuda y ya tus familiares te llevan ellos mismos al hospital y ya de los sujetos no se vuelve a saber nada. No. Y bueno, después, platicando ya previamente contigo, pues tu familia te ayuda, te auxilia, estás en el hospital y pues también a la par están buscando a tu expareja, ¿no? Porque él tenía algunos documentos, este señor Fidel, él tenía algunos documentos, tu póliza del Seguro Popular para que te atendieran. Y entonces ahí es cuando se dan cuenta que también él casualmente pues está accidentado. Y ahí es cuando tu familia empieza a ver que pues hay algún indicio de que pudo reaccionar. Y por eso tú estabas sin reaccionar. Sí. Pero pues tú sí lo viste cuando trataste. Pues realmente cuando toda mi familia empezó a entrar y me preguntaban porque igual entró mi hermano, mi mamá, cuando pudo y llegó. Y igual mi papá y a todos les dije que realmente había sido esa persona porque realmente ya no lo llamaba yo por su nombre, sino que le decía que era el animal. Yo siempre le decía, no, ma, es que fue el animal. Y me decía, ¿fue Fidel? Le digo, sí, fue él, fue el animal, fue él. Y yo, porque, o sea, nos quedamos viendo unos minutos a los ojos los tres, mi mamá, yo y él. Y ya de repente solo sentiste el ácido en tu cuerpo y pues, no sé, te paralizaste mi madre. Sí, pero realmente la sustancia luego, luego me quedé sin respirar. Me costaba mucho para respirar, ya no veía yo de este ojo. Y le decía mi mamá, me decía mi mamá, camínala, hija, camínala, porque no te voy a aguantar. Le digo, mamá, es que ya no puedo. Le digo, ya no puedo caminar. Le digo, ya me está acostando. Le digo, ya no. Y veías gente ahí que pasaba y no te ayudaba. Le digo, entonces le digo, y mamá gritaba y gritaba. Le digo, mamá, ya no grites. Le digo, ¿por qué nadie nos va a ayudar? Oye, después de esta agresión, entonces tu familia hace la denuncia y directamente contra esta persona, porque pues ya tú lo habías identificado, él también estaba dañado. Entonces es la denuncia y sí lo logran detener hasta el momento. Sí, pero igual gracias a que mi tía anduvo buscando y viendo, porque realmente igual las autoridades tardaron demasiado para hacernos caso. Prácticamente ustedes hicieron el trabajo de investigación. De todo. Pero bueno, va con él y entonces ya está en prisión, pero bueno, tú a la vez sigues en el hospital, bueno, a la vez sigues en el hospital y bueno, comentas que no recibiste atención pues eficaz inmediatamente. No. Realmente cuando tienes un ataque de esta magnitud, los segundos, los minutos, todo cuenta. Al del sur y después al... Al muerto en el bello. Sí, no. En ningún hospital realmente están capacitados para recibir a alguien de este tipo de ataques. Bueno, yo sé que a lo mejor es una pregunta un poco, pues no sé, por el lugar, pero ya cuando reaccionaste, pues no sé cuáles eran tus sentimientos encontrados, porque pues es una persona, bueno, quien te atacó era una persona con quien conviviste mucho tiempo, porque de hecho tenían hijos, pues tu incertidumbre acerca de que tú pudieras hacer algo a tu familia, a tus propios hijos, no sé cuál era tu, pues lo que pensabas, o lo que sentías. Pues realmente desde que me subí a la camioneta, realmente me empecé a hinchar y desde ahí yo les dije a mi tía y a mi mamá que realmente mi vida me la habían arruinado, desde ese instante. Y cuando ya pude reaccionar y veía a mi familia, o sea, en su mirada me decían todo, que estaba súper mal físicamente, o sea, y no, le dije a mi mamá, yo cuando realmente me vi y dije, esta no soy yo. Pues sí, realmente me ha costado porque he recibido críticas, tanto como buenas como malas, de las mismas a veces igual mujeres que te critican y te dicen, pues a lo mejor hiciste algo malo, a lo mejor te lo merecías, a lo mejor por el simple hecho de dejarlo, te lo ganaste. Le digo, entonces, le digo, es muy duro que una misma mujer te critique de esa manera. Le digo, entonces para estar bien, para que no te pase nada, le digo, tienes que aguantar los golpes, los insultos y las humillaciones el día a día para que no te pase esto. Le digo, entonces, ¿no? Le digo, a lo mejor sí me está costando porque me cuesta el día a día enfrentarme a la sociedad. Le digo, pero al menos estoy tranquila con mis enanos. ¿Podrías hacer, a lo mejor, un trabajo en casa o algo así? No sé, ¿qué te gustaría? O para los empresarios que tal vez estén viendo esto, ¿dónde podrías tú colocarte? ¿Dónde crees que, no sé si hayas pensado que podrías hacer desde tu casa para poder trabajar? Pues realmente yo me quería meter a estudiar estilismo para minimizarlo desde mi casa porque realmente hubo una vez que sí me ofrecieron en una empresa pero realmente cuando te ven y te quedan viendo y dicen, no, pues sí, la verdad no. Porque te impusen solo por la apariencia, sin importar que sepas. Sí, y así, y realmente sí me lo ofrecieron, pero cuando fui y me vieron, ya no. Y ya no me contestaron, ya no me abrieron esas puertas y dije, ah, no, pues sí. ¿Pero tú sí estarías dispuesta a probar en el exterior donde no estés dispuesta al sol, pero en alguna empresa, en algún lugar? ¿Pero cualquier actividad? Sí. ¿Estás capacitada para hacer, para estar cuidados? Pues no capacitada, pero pues el hecho de que si te dan la oportunidad de aprender y te capacitan, pues uno le puede echar ganas y aprender, pero pues si también no te dan la oportunidad. Y digamos ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo vas con tus hijos? Pues no sé, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para el futuro? Tener igual mis estudios y pues trabajar para ellos y estar con mis enanos. ¿Ahorita cuántos años tienen? Mi enano, el niño tiene ocho y la niña tiene cinco. Oye, ¿en cuanto a tu agresor, esperarías tú que las autoridades, pues sí, dicten alguna sentencia y que incluso también puedan detener, seguir investigando para pues también capturar y sancionar o castigar a sus cómplices? Sí, yo lo que exijo que realmente se me haga justicia, porque realmente en fiscalía no se están tomando mis derechos. La otra vez fui a preguntar y me dijeron, es que él tiene derechos. Le digo, entonces el delincuente sí tiene derechos y yo no tengo. Le digo, entonces, si yo voy y que amo a su familia, entonces también me van a cuidar a mí. Le digo, porque entonces también yo tengo derechos. Le digo, entonces le digo, es injusto que él tenga más derechos por ser el delincuente, y le digo que yo, por ser víctima, no tenga derechos. ¿Y por el momento no se sabe cuántos años va a estar el policía? No. ¿Y por qué crees que no se les dicte? Si es un caso, digamos, que donde hay evidencias que ustedes han mostrado, ¿por qué la autoridad estará un poco lenta en este caso? Por falta, pues, de ganas, por falta de tiempo, por poco. Pues más que nada yo veo que por falta de ganas y de querer trabajar, porque realmente cuando fui a preguntarme me dijeron, es que hay más casos, hay más casos que me importan más que realmente el tuyo. Le digo, entonces. Pero finalmente el hecho de que no castiguen a una persona que hace estas cosas, pues dan la puerta abierta para que otros lo hagan y queden libres. Sí. Pues realmente los otros tres están libres, que es lo que yo también exijo, que los busquen y que los agarren, porque realmente, o sea, también estuvieron involucradas, también son delincuentes. Le digo, y quiero yo la justicia. Para las mujeres que precisamente presentan algunos signos de violencia, viajando a sus parejas, y que tal vez por amor o por miedo, pues no denuncian, ¿crees que deberías darles un mensaje? Pues que realmente uno mismo se debe de valorar, que no se dejen pisotear por una persona así, porque realmente esas personas nunca cambian, siempre van a ser así, y que realmente sí hay ayuda. Si la piden a personas que realmente sí lo puedan dar, porque tan solo yo con mi familia, que estuve al borde de la muerte, pues realmente toda mi familia me ha ayudado, porque él siempre me decía que estaba yo sola. Siempre me trató de hundirme en que no estaba yo con mi familia, en que no contaba con nadie de ellos, que si les pedía yo ayuda, nunca me iban a ayudar. Y al final de cuentas ahorita, como esto realmente he recibido mucha ayuda de ellos, de mi familia, de toda, y pues realmente que no se dejen pisotear las mujeres. Ok, oye, y nada más, ¿no necesitas también pedirías a las autoridades algún tipo de protección o vigilancia? Porque ves que decías que en algunas ocasiones la familia de todo eso han estado pues vigilando o preguntando, no sé si tengas algún tipo de temor de que puedan agredir, ¿no? Pues sí, yo realmente les pido a las autoridades que realmente vigilen alrededor de mi casa, porque realmente sí, a veces su familia sabe dónde vivo, y a veces sí andan como vigilando o así, y realmente sí pido esa ayuda. Y pues igual que las autoridades, me ayuden bien, porque realmente fui al Instituto de la Mujer y realmente igual ahí me negaron la ayuda. ¿Y ahí qué pedías? ¿Alguna me leyó? En beca para mis niños y una ayuda económica. Pero te han cerrado las puertas, ¿no? ¿Y por qué te dicen que no hay dinero? Realmente me dijeron que no me correspondía a mí que la fuera yo a buscar, que para eso tenía los abogados de ayuda víctima, que ellos me tenían que solucionar todo eso, y realmente ni de fiscalía ni de ningún lado me están ayudando. Entonces, básicamente, eso pide la protección, ayuda y algo en el tiempo. Sí. Pues no sé si quisieras agregar algo más que nos haya preguntado y que tú quisieras comentar, pues para que la gente conozca este tipo de agresiones que no son comunes y que perjudican igual que... Pues que realmente sí hay casos que a veces la gente o las mujeres no lo denuncian, es muy diferente por el hecho de que realmente no te brindan la ayuda, porque realmente sí hay muchos casos de ataques con ácido o de otras cosas, pero realmente por la sociedad que te juzga o que no te brinda la ayuda, es por eso que no lo hacen. Gracias. 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 Gracias.